Mi teatro ha hecho pa' allá La haré comer de tu remolacha A mí no me gusta la remolacha Yo era joven, me encantaba comer la remolacha Pero si mi abuela dice que yo no se comía la remolacha Que la abuela dice que no me gusta la remolacha Por lo de mi vestido, por lo de remolacha No me gusta la remolacha No me gusta la remolacha